Vamos a conversar con la doctora María Claudia D'Averio, Maka D'Averio, que en estos momentos se desempeña como Secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a cargo de Matías Culfas. Maka, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien Maka, es un gusto... Por favor, tuteame, tuteame, nos conocemos hace mucho. ¿Cómo? Bueno Maka, ¿qué tal? Es un gusto que nos puedas atender esta mañana, sabiendo la actividad enorme en este momento de emergencia sanitaria que vive el país y en un lugar clave como es el Ministerio de Desarrollo Productivo. Antes que nada Maka, para que la gente también te ubique, hija de Juan Carlos D'Averio y de Mari D'Averio. Sí, sí. ¿Hola? Hola, sí, sí, sí. Ahí está. Maka, bueno, ¿por qué no nos cuentas? ¿Por qué no nos contás? ¿Cómo está organizado? Es un área clave muy importante. Yo estaba viendo la constitución de la estructura del Ministerio. Es muy importante la función de este Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Sí, sí, en realidad siempre lo pensamos como un misterio muy, muy importante desde el momento en que creímos que toda la producción tenía que estar concentrada y la posibilidad de desarrollo con una fuerte ayuda a las pymes. Y además se unificaron dos ministerios, porque era el Ministerio de Energía más el Ministerio de Producción en la gestión anterior. Así que ahí empezamos a trabajar, Matías Culfas, con quien yo trabajo hace muchos años, tiene una trayectoria muy grande en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico. Él fue subsecretario pymes en el gobierno de Néstor Kirchner. Después estuvo como director del Banco Nación y después estuvo como gerente general del Banco Central. En todos esos lugares yo lo acompañé, porque lo había conocido hace muchos años en la ciudad donde en el gobierno de Aníbal Ibarra trabajamos en desarrollo económico. Sí, sí, Maca, te voy siguiendo con atención. Hoy por hoy estamos a cargo de, o sea, Matías está a cargo de todo lo que tiene que ver con todas las acciones para evitar, juntamente con el Ministro Moroni, que se desplome el empleo, tratar de hacer ayudas al trabajo, y que no, y con una concepción muy fuerte de que una vez que salgamos de esto, las empresas tienen que estar paradas. Y que, entonces, hay una fuerte impronta de ayudos sobre todas las pequeñas y medianas empresas, a los monotributistas, a los trabajadores independientes, a los profesionales. No sé, si querés, te cuento alguna de las líneas de trabajo. Ahí va la pregunta, justamente, a ese lado. ¿Las líneas de trabajo específicas en esta emergencia? Porque como arrancamos la charla, estaba pensado para una situación de país, y ni bien estaban arrancando, aparece esta situación mundial. Desde el Ministerio, por un lado, se están controlando los precios. La decisión del presidente es aplicar la ley de abastecimiento. Hay una Secretaría de Comercio Interior que todos los días sale a controlar precios, organizada también con la ayuda de los gobernadores y los intendentes, porque el presidente expresamente en un decreto estableció que se extendía ese control a todo el país, solicitándole, obviamente que no lo puede, no le puede, es una función local, pero solicitándole a todos los gobiernos locales y provinciales que se ocuparan de tener inspectores para el control de precios. Para eso hay una canasta de precios de comida, sobre todo de mercaderías de comida, que los precios son los que estaban vigentes al 6 de marzo de este año, y no se pueden aumentar. Por otro lado, con relación a los servicios públicos, nosotros estamos monitoreando y el comité que está verificando que no puede haber a nivel nacional, y le pedimos a todas las provincias que se adhirieron, el presidente pidió que a través de un decreto de la adhesión de las provincias para suspender los cortes de los servicios esenciales, que son agua, luz y telefonía, y todo el servicio de internet, que es muy importante en este momento, para que las familias se sientan comunicadas y demás. Bueno, sobre eso estamos trabajando también con las empresas y con los entes reguladores. Y por otra parte, todo lo que es la atención a las pymes, que más allá de la moratoria que votó el Congreso a principio de año, ahora hay varias líneas de financiación a través de fondos públicos que bonifican las tasas, las tasas de crédito a los bancos, y ahora además a través del ANSES para determinadas actividades que se han sentido muy, muy afectadas con una reducción nominal de facturación de cero o menos de cero comparando abril del 2019 a abril del 2020 de su nómina salarial hay una diferencia que va de un salario mínimo vital y móvil a dos salarios mínimos vital y móvil que el 50% se hace cargo el Estado Nacional a través del ANSES. O sea, si uno, por ejemplo, si uno tiene un sueldo de 20.000 pesos el 50% con un monto que no puede ser inferior a un salario vital y móvil el Estado Nacional ayuda a las empresas al pago de ese salario cuando las empresas están dentro de una anónima y nada de afectación sobre todo se estuvo pensando en todas las actividades que hoy directamente están cerradas, ¿no? Exactamente. Así que turismo, cultura y se fueron ampliando bastante todas las actividades. Maca, ¿también hay una línea de créditos con una tasa del 24% con un interés para pago de sueldos? Sí, esa es para capital de trabajo o sea, es más que sueldos o alguna cuestión que esté considerada como capital de trabajo esa la tienen que dar los bancos y la bonifica y se bonifica con un fondo que es el desarrollo productivo que es un fondo que tiene el Estado desde hace mucho para las pymes, ¿no? Este es para pymes. O sea que hay un paquete de medidas impulsadas desde el Gobierno Nacional específicamente el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Trabajo como para afrontar esta situación de emergencia que estamos viviendo. Sí, estamos todo el día trabajando en ese tipo de medidas sobre todo el secretario de la pequeña y mediana empresa para que las pymes puedan pagarle a sus trabajadores sobre todo en este momento. Y también estamos trabajando sobre todo en el interior en todo lo que son industrias vinculadas a las actividades que hoy no tienen no tienen la prohibición de prestar servicios, por ejemplo, ferreterías, a talleres mecánicos que estén trabajando con transporte público y que entonces es una actividad que se puede, que está autorizada en este momento. También que las industrias que proveen a ese, a estas actividades empiecen a abrir con protocolos sanitarios de acuerdo con las gobernadoras, lo que diga la gobernación, el gobernador y las autoridades municipales. Y ahora va a ser para también para las profesiones liberales, sobre todo sobre el ejercicio de la medicina, ¿no? La odontología, ópticas y servicios de oculistas, además de los servicios médicos. Sí, es muy interesante ver cómo el gobierno nacional articula con gobiernos provinciales y a su vez con los intendentes, con los municipios. Es interesante cómo resulta eso en esta situación. Sí, estamos tratando, o sea, hay un área que, por lo menos desde desarrollo productivo, hay un área dedicada a reunirse con los gobernadores, con los intendentes, y bueno, y a su vez, sobre todo con las gobernaciones, para que a su vez desarrollen toda la política que estamos llevando adelante con los intendentes, ¿no? Y una cosa que me olvidé de decir, que me parece que es interesante, es la posibilidad de este crédito que salió en el decreto de necesidad de urgencia de la semana pasada del fin de semana, que es el crédito a tasa cero para los monotributistas y trabajadores y actividades independientes cuando no sean monotributistas, sino responsables en criptos, autónomos como nosotros. Responsables en criptos. que eso me parece que es interesante porque es también un fondo con fondos de los bancos tienen que dar el interés lo bonifique el Estado, o sea, le va a pagar el interés a los bancos y además la garantía para ese crédito se la da también en el Estado a través del FOGAR, que es un fondo de garantías del Estado. ¿Eso ya está vigente, Maca? Esa noche salió la comunicación del Banco Central. Esto significa que el lunes ya los bancos van a tener que ponerla en marcha y la FIP frente a la consulta de los trabajadores independientes va a decir si uno está en condiciones de recibirlo porque además tiene que haber bajado su facturación de abril del año del 2019 a abril del 2020. Claro. ¿Qué es lo que se... Se compara en esos dos meses. Lo que se toma como referencia. Claro, lo que se toma como referencia. Y de acuerdo con la categoría en que uno esté en cripto que tiene que ver con su facturación puede obtener este crédito en el horario en el en el banco donde tenga su cuenta. Y se... Va a ser a través de la tarjeta de crédito que si uno tiene tarjeta de crédito va a utilizar como tarjeta de compra donde se le va a transferir el dinero de este crédito en tres cuotas iguales y consecutivas. Perfecto. Maca, es muy interesante como hablábamos recién articulación gobierno nacional provincia y municipios el rol del Ministerio de Desarrollo Productivo en esta situación de emergencia pero también lo va a hacer en lo posterior porque en algún momento esto se va a terminar y el país se tiene que desarrollar por lo tanto va a ser muy importante creo yo el rol de este ministerio. Sí, sí, siempre lo pensamos en eso el ministro Kulfas siempre tuvo una visión productivista y conoce mucho de los sectores activos del país y siempre pensó que era una de las formas que teníamos de poder cambiar alguna de la perspectiva de este país en nuestra secretaria perdón en el ministerio hay una subsecretaría de economía del conocimiento que ya venía de la gestión anterior y que para y que ahora se ha profundizado para todo el desarrollo de software y actividades informáticas y se le ha dado tanto a la industria como a la secretaría PYMES todos los elementos que sean necesarios como para para promover con nuevos proyectos y programos el desarrollo productivo y económico del país ¿no? Perfecto Maca ha sido un gusto esta conversación Bueno muchas gracias la agradecida soy yo y un saludo muy muy grande para todos Muchísimas gracias la vamos a molestar otra vez cuando esto se vuelva a la normalidad Ah y esperemos sí sí o algunos de mis compañeros Eso eso no nos gustaría el contacto porque Maca está al tanto aquí que hay un parque industrial en desarrollo en nuestro pueblo sí 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 yo lo estuve lo estuvimos hablando con 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 el senador Durañona bastante sobre ese tema con Paco y y incluso estuvimos antes de que empezara esto ya habíamos tenido una reunión con la responsable de parques industriales del ministerio Eso va a ser muy importante porque alguna vez esta emergencia por el coronavirus se va a terminar Esperemos Se va a terminar Maca un gusto muchísimas gracias Un abrazo muchas gracias Bueno Maca D'Averio María Claudia D'Averio es vecina aquí de Villa Lía que como contó hace mucho tiempo viene trabajando con Matías Culfas en su paso por la gestión pública hoy Matías Culfas es el ministro de desarrollo productivo de la nación del gobierno de Alberto Fernández ella ocupa el cargo de secretaria de gestión administrativa del ministerio es un ministerio muy grande incluye entre otras cosas lo que es comercio interior mercado interno defensa de la competencia pyme comercio exterior defensa del consumidor la secretaría de minería la secretaría de hidrocarburos la secretaría de energía entre otras es incompleto el repaso que le estoy haciendo de la estructura amplia que tiene este ministerio de desarrollo productivo que ha puesto en vigencia herramientas junto al ministerio de trabajo en esta emergencia económica sanitaria y económica que estuvo contando Maca recién contacto es muy bueno y va a quedar para más adelante para hablar con algunos integrantes de este ministerio porque ustedes saben toda la columna vertebral del programa de hoy ha sido la economía en Areco en tiempos de coronavirus ¿no? y algunas acciones políticas al respecto y esto hay que difundirlo mucho yo creo que en este consejo que nosotros estamos proponiendo de debate y de discusión no tiene que faltar toda esta información y agilizar el acceso al comerciante al empresario al industrial a ver en que cuál de estas cosas puede recurrir para para poder seguir adelante con su actividad para mejorarla para fortalecerla pero fundamentalmente pensando en el desarrollo del parque industrial nuestro ahí comentó Maca que ya tuvo reuniones con el senador Durañona que ha sido el impulsor cuando era intendente y en algún momento se va a volver a la normalidad y va a estar a disposición este ministerio de desarrollo productivo muy interesante me adelanto en el tiempo a que los que ya han comprado lotes en el parque industrial puedan constituir el consorcio administrador de la parte privada para poder favorecer el desarrollo y aquí hay una herramienta indispensable y fundamental a la cual se va a poder recurrir 12 y 24 del parque constructora construcciones en general albañilería electricidad plomería